Uno de mis profesores de bioquímica me anima a irme en el verano a empezar a hacer experimentos, a empezar a tener un pequeño proyecto de investigación. Me animé y así empezó todo. La gente que hace ciencia tiene una ilusión especial por el día que le sale el experimento. Y yo creo que a veces cuanto más te cuesta, más contento te pones cuando te sale. Entonces es como una droga. Una droga buena, pero una droga. Creo que he tenido mucha suerte de encontrar gente que me ha ayudado mucho, gente que me ha enseñado muchísimo científicamente y que gracias a eso he podido formar un grupo. Nuestro grupo trabaja en enfermedades que se asocian a la obesidad. Intenta determinar qué factores hacen que esas personas tengan más prevalencia en ese tipo de enfermedades y qué dianas terapéuticas podemos llegar a intentar buscar tanto antes de que las desarrollen como después. Yo le diría a un joven que no des desanime, que intente luchar por lo que quiere. Yo le diría a un joven que no desanime, que no desanime, que no desanime, que no desanime, que no desanime. Yo le diría a un joven que no desanime.